sensual un movimiento sensual sensual un movimiento muy sexy sexy un movimiento muy sexy y aqui se viene azul azul con este baile que es una bomba para bailar esto es una bomba para gozar esto es una bomba para menear esto es una bomba y las mujeres lo bailan asi 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 todo el mundo una mano en la cabeza una mano en la cabeza un movimiento sexy un movimiento sexy una mano en la cintura una mano en la cintura un movimiento sexy un movimiento sexy un movimiento sexy y ahora empieza a menear suavecito para abajo para abajo para abajo suavecito para arriba para arriba para arriba suavecito para abajo para abajo para abajo suavecito para arriba para arriba para arriba sensual un movimiento sensual Un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba, todos los hombres lo bailan bomba Todas las rayos lo ponen bomba, la discoteca lo pone bomba Todas las gente lo bailan bomba, pero todo se acaba, acaba Y acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Y acaba ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Y toda la rocha Sabe bien suave, 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 sabe bien suave Moviendo el toto, sabe bien suave Moviendo el toto, sabe bien suave Moviendo el toto, quiere un poco de gasave, pa' ver como sabe Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la calzuda Ella quiere Voy a darle Atrévete, te desarte del closet Estápate, quítate el que es malte Deja de cavarte, que nadie va a retragarte Levántate, ponte Hyper, préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Satúdete en su gol como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Sori me salió pico En la piel le puse duro y la mata en la raya Venga de esa alma, que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la valla Anoche sori me salió pico En la piel le puse duro y la mata en la raya Venga de esa alma, que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la valla Sori me salió pico En la piel le puse duro y la mata en la raya Venga de esa alma, que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la valla Anoche sori me salió pico En la piel le puse duro y la mata en la raya Venga de esa alma, que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la valla Me corre sol y arena, toma mi piel buena Vicky con cojones, la música que suena Salga pa' la piscina, que la hija es la vecina Que tengo tu gorillo y embotiendo tu destina Pon tu compote en mi cocina y mucha gasolina Por ven pa' la cocina, corribamos de encima Y no fui mañana, yo me llamé la policía Y pa' lo puse al red de Caracay, está vendida Llorando y semilla, corriendo con la mía Modelando en la raya, con su copa me vendía Porque esta luz fría va a gustar, se me hacía Y como yo no me tío, esta noche se me tía Y anda abajo, pa' salir, voy en brujería El deseo, la control, esta noche hay la vería Si no es esa buena sola, si la chica es la motiva Y como yo me trajo la raya, mi sol no me la activa Y yo aquí me salió mi rúa ¿Dónde está el corillo? Si me gusta el bebé, yo capo de mí Pon la presión de la mano, que todo el día Y me salió en la raya, que te llevo Y si nos escuchan los invito Bajito, nada, bajito, nada Eso de bajito no está en nada Bajito, nada, bajito, nada Eso de bajito no nos va Que la sociedad te dieron Eso de bajito, nada Bajito, nada, bajito, nada El papá, no es el volumen de tu voz Que llévene de esta pasión Que se altera los sentidos Quiero sentir tu respiración Haz que la cosa se ponga sabrosa Y el que escucha sufre y el que toca goza Y yo, que no me puedo resistir Tienes el control de la cabecita Quiero sentir Lo hacemos y me lo haces vivir Me gustas tanto que quiero repetir Así que me han escuchado Grito, grito Así que me han escuchado Grito, grito Baby, sigue sin ir Grito, grito Bajito, grito You know, know, know You know, oh Señorita, 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 señorita Oye mami, el mes que tiene es mi náñezca en su casa Porque la isca es de mar, no vale nada Leña pa'l monte no se carga Oye mami, el mes que tiene es mi náñezca en su casa Porque la isca es de mar, no vale nada Leña pa'l monte no se carga Dile que está soltera, levanta la mano mami si está soltera, quiere escuchar un grito de la soltera, ven cadera, ven cadera, cadera si está soltera. Mami dile, es mejor estar sola, quemar la compañía, es mejor estar sola, quemar la compañía, es mejor estar sola, quemar la compañía. Oh, la soltera es la tristeza en el fuego, vamos a bailar mamita y la pega tu cuerpo, tú eres tú. Come on, come on, ve, ve, come on, come on, your body, come on, come on, check it out baby, come on, come on. Dime que no puedes parar, no hay forma para detener el movimiento, si no puedes controlarte en un momento, que tú haces cosas sin parar, regálame tu cuerpo, ya no hay espacio para dos. Música La vida se ha perdido el control del tiempo, con la boca suele salir el corazón a la gente, porque tanta sabrosura coge la corriente. Música 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 Deje que pase el tiempo Porque las palabras se las llevo al viento Su carita de bebé Esa duda que yo quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logra envolver Su carita de bebé Esa duda que yo quiero ver Tu boquita hermosa Es mi declaración de amor Pues veo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración Amor Te traigo la luz de una estrella Mi sueño en una botella Todo para ti Esa es mi declaración Que estoy diciéndote lo en esta canción Porque quiero entrar con vos a tu corazón Contigo yo me juego en la relación Cuando te veo me desespero Eres tú lo que yo quiero Mira que es lo que te hiciste No mami, te acerco Es mi declaración Es mi declaración No mami, te acerco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!